Muy buenas a todos, soy Tero y nuevamente estamos acá en el canal con la apertura de una cajita esta vez de la de Radiant Eevee y vamos a estar viendo que nos sale en estos sobrecitos que trae trae 8 sobres la cajita, trae un pin que está súper bonito en la carta promocional del Eevee Radiante así que nosotros esperamos que nos vuelva a tocar, como en la caja de la ETV de Pokémon GO anterior muy buenos hits que al final pagaron esa cajita 3 veces como Pokémon GO nos ha tratado súper bien, esperamos que acá también tengamos la misma suerte y nos salgan buenos hits así que antes que nada les quiero agradecer a los cabros del grupo Pokénet, TSG Pokénet que han estado siempre ahí apoyando y viendo los videitos del canal, dando ideas, poniendo sus aportes así que muy agradecido con los cabros también agradecer a la tienda donde compramos este Radiant Eevee MHW que nos trató súper bien en la venta y les voy a dejar el link por aquí en la descripción del video así que comencemos tenía muchas ganas de abrir esta cajita porque trae un... déjeme ver primero el bordón de se abre sin romperse ¿por qué no se puede abrir sin romperse? ¡ah! aquí está abajo no ha dicho nada ¿o sí? ¡ay no! esta cajita hay que romperla porque viene pegada acá viene pegada acá acá abajo tiene como la idea pero también viene pegada y acá arriba no, acá arriba no se puede abrir ok, esta cajita la vamos a tener que romper lamentablemente por donde es mejor romperla sin que quede la escoba creo que por aquí sí, creo que por aquí ok vamos a abrir uy, no tiene que ser por el costado aquí ya, ok vamos es una lástima tener que romper la cajita pero bueno no sé qué pasan después capaz que me digan oye, había una forma de abrirla si romperla y yo estoy acá trolleando abriendo estas cartas en este set hay cartas de Mewtwo que son valiosas hay cartas de de cómo se llama hay cartas de un arte alternativo de Mewtwo que es una de las cartas más valiosas las otras cartas se me cayeron ah, es que esto sabe así las otras cartas que son valiosas son las de las arco iris de aquí está el código por si lo quieren las arco iris de Dragonite y de algunos entrenadores como Blanchi y la del Profesor Research que me costó sacar esto también la del Radiant Charizard es una carta súper bien valorada y en lo personal quiero sacar las de Binazor y Blastoise porque ya saqué la del Charizard anteriormente si ustedes quieren ver ese video lo voy a dejar aquí arribita para que puedan ver cómo obtuvimos al al Radiant Charizard y que la la sacamos de una TV de Pokémon GO y esa caja se terminó pagando sola fue espectacular así que aquí ponemos al Radiant y en su sobrecito y comenzamos tenemos el pin que casi se me cae no lo había visto está súper bonito estos detallitos siempre me han gustado tenemos 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 tenemos 8 sobres en total vamos a dejar el plástico acá y el Playmat de Ibi que yo lo vi anteriormente y está súper súper bonito denme un segundo voy a hacer espacio aquí para poder ponerlo y empezamos con la apertura de los sobres obviamente vamos a poner el Playmat para que esto tenga más sentido mirenlo qué bonito está muy muy bonito voy a poner la cajita de fondo ahí está la cajita elugia ah pero puedo poner esto acá esto aquí esto aquí esto por aquí ahí sí ahí estamos y comenzamos la apertura del pin lo voy a poner por ahí ahí está el Radiant Ibi y los sobres como les comentaba yo quiero obtener el el como se llama lo lo Radiant uy no me gusta esto no me gusta esto no sé si se aprecia pero tiene como un un corte el sobre aquí 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 no creo que no se aprecia en el video pero tiene un cortecito lo bueno es que no se puede ver hacia adentro y se me hizo raro es que se abrió muy fácil el sobre aunque esta cajita es una edición que mhwstore trajo y llegaron justamente 10 minutos antes que yo llegara a la tienda a retirarlo así que resellado no están aquí está el código del sobrecito y vamos a ver que nos toca yo quiero que me toque el Mewtwo los Radiant Binazori Charizard o sea Binazori Blastoise y obviamente si me toca el Radiant Charizard súper contento esta carta de Steelix me gusta mucho y quiero que me toque algunas de las cartas de arcoiris como el el Dragonite por aquí les voy a dejar las mejores cartitas o ya se las dejé probablemente tenemos Pokestop Charmander Vida Wimpun Pidove Magikarp un Squirtle Reverse me gusta esta carta y el Garadus ok este Garadus ya lo teníamos así que no nos interesa mucho continuamos con la apertura uy abrí este sobre súper mal pero bueno vamos a hacer esto para no spoilearnos ahí está 1 2 3 4 seguimos energía incubador de huevos un War Total Solrock Wimpun Pidove Magikarp Meltan Unibi Spinarak Reverse y tenemos el Blissey uy me gusta esta carta esta carta es bonita así que la vamos a guardar en un sobrecito ya estoy ocupando sobres de varias ediciones para guardar las cartas por ejemplo tengo estos negros que me quedan poquitos tengo los los de Lost Origin y los de Pokémon Go aquí tengo que comprar unos cuantos más hay el Garadus también lo voy a meter en su sobre para que no se nos dañe y después lo vamos a estar comerciando por ahí ya he hecho he hecho intercambios con alguna gente de hecho por eso tengo el Lugia ese Lugia no me salió en el sobre en los sobre de Silver Tempest pero lo pudimos conseguir en un intercambio así que está bastante bien tenemos otro código ahí está 1, 2, 3, 4 y tenemos una energía un Pheasant Lunaton Pulpitar Wimpull Pidove Magikarp Meltan Eevee Lunaton Reverse me gusta esta carta es bonita y atrás tenemos un Articuno ok lo bueno de esta carta es que se comercia no creo que esta no es la que se comercia es la de Silver Tempest yo quería el Moltres creo que me falta esta adición para tener los 3 pájaros legendarios así que miren aquí se aprecia el daño del sobre ven este sobre también venía con daño pero bueno ahí está vamos a ver que nos va saliendo aquí de momento tenemos puras cartas holo lo que es malo así que esperemos que nos salga algo importante acá tenemos un separador Bistar que yo siempre pienso o siento que es un buen augurio así que vamos a ver que nos toca Lure Módulo Charmeleon este no lo tenía me gusta esa carta Pidove Magikarp Meltan Eevee un Pikachu Pokestop Reverse y tenemos otro Articuno en serio no te puedo creer bueno aquí se va en un sobrecito tenemos puras Reverse de momento o sea puras Reverse puras Holo pero bueno tenemos todavía la esperanza yo con una carta buena estoy contento ¿por qué? porque lo que más buscaba de este de este set es una carta radiante necesito una carta radiante y a la otra la compro y el Playmat que es que el Playmat está muy bonito vamos a ver Energía Chansey Cubador de Huevos Ivysaur Vida Alolan Rattata Spinarak Pikachu Vivarel Snorrek Reverse esta carta sí vale creo que vale un dólar pero algo vale y otro Blizzy en serio ok vamos a guardar el Snorlax y el Blizzy mira esta carta de de Smir de Smir con la idea de Vivarel es muy bonita de hecho también la quería para la colección porque parece más una carta de Smirgol que de Vivarel está bonita sigamos 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 está agriendo súper mal esposo pero bueno vamos a ver tenemos el código 1 2 3 4 energía Candela Pulpitar Charmilen Pidobe Spinarak Vivarel de nuevo Slowpoke Ambipom tenemos en Reverse la Loran Ratata y tenemos un Dragonite Vistar buenísima carta buenísima por fin tenemos un hit bueno así que ya estoy contento quiero que me salga un un Radiant en estos dos sobrecitos restantes pero ese Dragonite Vistar me pone contento es una carta muy bonita el Dragonite creo que ya la tengo no estoy seguro si no lo tendré conseguir para mi carterita para mi colección personal pero muy buena carta y si ustedes se fijan en todos los sobres hemos tenido hit claro que una carta holo no es un un hit importante pero también ocupa un hit de una vid una Vistar de una carta relevante y tenemos dos tres cuatro cinco seis en siete sobre en seis sobre o sea que hemos tenido hit en todos en serio bueno tenemos energía incubador de huevos Camerut Ranecandy Eevee Onix Magikarp Pidobe Volvasore incubador de huevos y atrás tenemos un Lapras y volvemos a tener un hit claro es que este ocupa el lugar de un hit pero no es como es una carta hola no es lo lo mejor del mundo pero me sigue impresionando que llevamos siete hits en siete sobres o estoy equivocado estoy contando una más miren uno dos tres ah pero es que está claro acaso Pokémon Go tendrá hit en todos los sobres no estoy seguro yo diría que no lo averiguaremos te lo dejé por aquí te lo dejaré por aquí en un texto para saber si todos los sobres tienen hit aquí está el código este reticade me gusta mucho la carta tres cuatro y vamos el radiante y un hit eso espero de este sobre solrock ward incubador de huevos el aloran radicate ambipom natu eevee charmander en la reverse tenemos el mol 3 mol 3 que ahí me sirve y atrás tenemos un xd el mol 3 holográfico ok bueno no nos salió la carta radiante pero yo quería este mol 3 de hecho por eso dije cuando me salió el reverse dije ok ya igual me sirve me sirve más el oro para mi colección me sirve el lapras porque a mi me gusta mucho el lapras de hecho quiero un lapras shiny tengo un lapras shiny en el en el pokemon ledsu que es muy bonito y esta carta de dragonite que me gusta mucho el ryan tv también lo quería también quería el lisi el snorlax este se puede vender se puede cambiar y del resto bueno no opinaremos mucho más este de mol 3 también lo voy a guardar porque hay coleccionadores de de cartas ¿cómo se llaman? de legendarios que lo podrían comprar así que eso gente vamos a estar realizando la próxima semana la apertura de crown zenith vamos a estar realizando más aperturas probablemente suba la semana uno que otro videito porque tengo y les dejo acá los spoilers un segundo ahí están los spoilers así que los vamos a subir yo creo que la trainer toolkit la vamos a subir como video semanal y esta cajita chiquitita la vamos a subir como un video entre semana para promocionar un poco más el canal estamos creando redes sociales de gente así que búsquenos por ahí en las redes que ustedes saben y nos estaremos viendo en un siguiente video que estén bien cuídense adiós